TAUÍSMO EN ESPAÑOL ¡Hola! ¿Cómo está? TAUÍSMO EN ESPAÑOL Como la piedra LAK LAKUTOSHI de Ishi no Gotoshi Son como la piedra Capítulo 39 Sea como el polvo Dice Lao Tzu En el capítulo de la Montaña Agua Sutra de su Shobo Genzo, Dogen cita HYU DOKAI Las montañas azules caminan constantemente. Una mujer de piedra da a luz a un niño en la noche. El maestro Zen Dogen nos pide que no dudemos que las montañas caminan. Mientras que esté dudando que las montañas caminan, no sabe nada acerca de su propio caminata. Dice Dogen Montañas, piedras y su propio yo son hologramas. Una mujer de piedra da a luz a su hijo, y el niño da a luz a la mujer de piedra. Esto es el ciclo de IN YAM. La naturaleza y la gente son nuestra rueda de oración. ¡Gracias! ¡Hasta luego!